Las críticas que hicieron varios de los ministros que se consideran parte del pacto histórico son ciertas. Lo que parece muy grave es que el pacto histórico no quiera reconocer la pluralidad de fuerzas que lo componen. Allí hay gente de origen liberal, gente que ha representado valores de centro, gente que ha estado en gobiernos anteriores y cuando el presidente Petro los invita a votar por él, pues tiene que tener también en cuenta esa gente que no piensa como los activistas radicales de izquierda, como la ministra Cocho. Ojalá el presidente respete la pluralidad de sus editores. Le decía yo antes de ir al doctor Fernando que el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, efectivamente publicó hace unas horas un documento en el que indica que las cuentas de la reforma a la salud publicadas por el presidente Petro sí tienen que ver efectivamente con que hay unos cálculos preliminares que se están haciendo y que efectivamente pudiera, esto es un tema de cálculos, aquí no hay un tema de certeza, pudiera darse el visto bueno en la medida en que el gasto no va a ser, y lo que me llama la atención no es el documento que entre otras cosas se dice, él escribió con Alejandro Gaviria y con la ministra Cecilia López, no entiendo eso, lo que se dice es que la reforma tendría un gasto de 9 billones de pesos, muy lejos de lo que dice ese documento, en el primer año de implementación, o sea para el 2024, pero de los cuales según los mismos cálculos del gobierno solo hay en estos momentos 1,65 billones de pesos, realmente hay un billón de pesos, solo hay un billón de pesos para una reforma que va a costar 9 billones en su primera parte, ¿de dónde el dinero? dice el ministro de Hacienda ahora, pero en la carta que se le atribuye, vale mucho más, esa reforma a la salud, claro, en fin, casi 100 billones de pesos cuesta la reforma en 4 años, temente está lejísima la cifra de la que estaba planteando el ministro Ocampo, estamos atentos queridos amigos para que comprendamos cómo fue, por qué fue, qué alcances tiene, la crisis ministerial o minicrisis ministerial, dos ministros salieron a las patadas del gobierno, un tercer ministro por cuenta de las observaciones que le hizo a la reforma a la salud y quedamos pendientes de lo que pase con el ministro de Hacienda y la ministra de Agricultura que no ha dicho una sola palabra, ¿no? No, aún no se preocupa, sí, contra las informaciones que teníamos que no era tal fake news, ahora de la verdad no da fake news, parece que sus fuentes estaban bastante bien informadas y el apoyo del Partido Liberal al gobierno será el apoyo a la candidatura de Simón Gaviria a la alcaldía de Bogotá, esa es la pregunta que nos hacemos, porque dirían Francisca Toros el partido de la U, le van a dar puestos en dos ministerios, de poca monta en ese significado pero sacan un poco de gente, entran un poco de gente, tienen puestos para repartir y en el ministerio que deja Alejandro Gaviria también, desde luego Ese sí que es importante, el que se quede con el ministerio de educación, oh caramba ¿Y qué es importante? FECODE, FECODE Queremos ser sus socios y sus compañeros, ayúdenos, Compaqui, ayúdenos, denos el dinero suficiente para que podamos mantenernos al aire y seguir diciendo la verdad, cueste lo que cueste, pase lo que pase Mal mensaje del presidente Petro, al sacar a su ministro Alejandro Gaviria por haber hecho críticas a la reforma a la salud, no aceptar posiciones distintas dentro del gabinete llevará a que el presidente y sus ministros cometan aún más errores, todos los ministros quedan notificados, en el gobierno no se puede disentir, finalmente es incoherente la posición de buscar consensos y deliberación por parte del presidente cuando se deshace inmediatamente de las voces que lo incomodan Improvisación y autoritarismo representan la salida de los tres ministros del gobierno Petro hoy, el haber sacado al ministro Gaviria por disentir en la reforma a la salud con argumentos técnicos implica que ese gobierno no considere lo que puede afectar al pueblo colombiano en un sistema de salud que viene funcionando y que ahora quiere cambiarse totalmente para destruir lo del pasado y dejar al país en la incertidumbre atendiendo a la población más vulnerable. El tal cambio es haber sacado sin avisarles a dos ministras por politiquería La ministra de salud planteó ayer en el congreso una reducción de su presupuesto de más de cuatro billones de pesos, eso es absurdo, es increíble, es peligrosísimo y es peligrosísimo porque quienes van a ser los afectados son los ciudadanos más pobres, los que acuden al sistema público para poder recibir una atención. Es peligrosísimo porque seguramente las dos millones de consultas que se realizan diariamente en Colombia no van a poder seguir atendiéndose. Por esa razón hago un llamado a la sensatez, a que no utilicemos ni el populismo ni mucho menos esto como estrategia para ambientar una reforma a la salud que se viene el próximo año. La ministra lo que busca con esto es debilitar el sistema de aseguramiento, hacer que fracase, hacer que comience a fallar para tener la excusa después de presentar su reforma y que le sea aprobado. Ministra, nosotros no tragamos entero y los ciudadanos tampoco, no jueguen con sus vidas, si algo les pasa es su responsabilidad. Pedirle a los compañeros que no seamos cénicos, es que estamos en el gobierno de Petro, estamos en el gobierno de las improvisaciones, estamos en el gobierno de los incumplimientos, del caos, de la incertidumbre. Amanecimos por con que descabezaron tres ministros y estamos en plena discusión del plan de desarrollo y a ustedes les parece eso serio. Por supuesto que queremos tener al ministro de transporte acá para que nos explique por qué quiere paralizar la construcción del metro de Bogotá y por qué está paralizando el sector aeroportuario también con sus malas decisiones. Es que lo que explica el alza en las tarifas es el valor de los combustibles, la tasa de cambio y la normatividad aplicable al sector y son tres variables en las que el gobierno Petro se está rajando. Aquí los únicos vuelos que les importan son los que hace la vicepresidente todos los días para irse a pasear y no a los que están hoy en el aeropuerto El Dorado sufriendo las consecuencias de las malas políticas del desgobierno. Y ahora quieren poner a satena y es que a suplir los vuelos internacionales. No me hagas reír, representante Ocampo, no sea payaso. Eso es como decir que las juntas de acción comunal nos van a llenar el país de banda ancha y con esa payasada viene usted a explicar su inconformidad cuando usted ya no es representante de oposición, usted es representante de gobierno, así que póngase los pantalones y explíquese a este país por qué se está yendo al abismo mientras que usted sonríe como el ministro del interior y todos ustedes. Así que yo sí vengo a pedir explicaciones porque ustedes le clavaron un IVA del 19% a los usuarios de los aviones y ahora vienen aquí sin sonrojarse a decir que están haciendo todo por el sector. Volvamos al 5% que dejó Duque y que estaba dinamizando el sector y dejen de hablar babosadas que ya el país no les cree.